Nutella combina con pancacho y con pancakes. Sorprende a tu familia con el sabor único de Nutella. Todos tus desayunos combinan con Nutella. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de Opinión Democracia. Ocho a doce minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la Unidad Nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal Economista, Jaime Carrera. Lo invitamos para analizar la situación de la economía ecuatoriana, sus perspectivas, año electoral, pero con un hecho adicional. Así como años atrás, en la Asamblea Nacional, de manera demagógica, se aprobó, más allá de lo que se merecen los maestros ecuatorianos, se aprobó sin financiamiento el aumento en el escalafón del magisterio. Un hecho necesario, pero sin financiamiento. ¿Cómo se puede sostener en esa demagogia del manejo de la caja fiscal? La semana anterior, la Asamblea aprobó reformas que pretenden beneficiar a los gobiernos autónomos descentralizados con el propósito de asegurar la asignación directa y automático de los recursos permanentes y no permanentes a sus presupuestos y evitar lo que ellos califican de injusta retención de la que acusan al gobierno nacional. La disposición es que vaya al Banco Central y se les entregue automáticamente lo que pertenece y maneja el Ministerio de Finanzas. El proyecto fue aprobado con 106 votos, la demagogia esplendor, y que fue celebrado por la mayoría de asambleístas, alcaldes, prefectos, miembros de juntas parroquiales, pero que en la práctica resulta otro acto de demagogia en medio de un ambiente preelectoral, con miras a los comicios presidenciales y legislativos de febrero próximo. ¿Cómo viabilizar estas disposiciones de entregarles automáticamente a los gobiernos locales? Economista Jaime Carrera, buen día. Gracias a la invitación, Miguel. Buen día a ti, a la audiencia. Mira, no es un acto no solo de demagogia, es un acto de absoluta irresponsabilidad con el país. La asamblea se caracteriza por eso y esto evidencia. Los políticos en la asamblea, la única norma que tienen el Ecuador es destruir al Ecuador. Y en esto es importante hacer algo de historia. En los últimos 40 años, siempre los gobiernos seccionales han sido causa de desestabilización de las cuentas públicas y de la economía. Durante muchos años lucharon, ¿por qué? Porque les den preasignaciones. Y luego hasta esto se puso en la Constitución. La misma preasignación del 21% de los ingresos permanentes y del 10% de los ingresos petroleros ya es una severa restricción a un manejo sano de las cuentas públicas. Si a eso agregamos, si a eso agregamos la preasignación a las universidades, que es alrededor del 10-11% del IVA y de la renta, bueno, el Ecuador queda totalmente desprotegido para manejar sus cuentas públicas. Y ahora, estos gobiernos seccionales, lo único que evidencian, y los políticos esencialmente, evidencian su absoluto desconocimiento y si lo conocen, su absoluta irresponsabilidad con la crisis del Ecuador, con la crisis fiscal y económica que vivía el país, ¿acaso no conocen los asambleístas que existe un déficit inmenso de más de 5.000 millones de dólares? ¿Acaso no conocen estos señores que la caja pública está en soletas, no? Que al mes de abril de este año, las cuentas acumuladas por pagar son de casi 1.600 millones de dólares. Y que si se agregan las cuentas de los años anteriores, las cuentas por pagar del gobierno son de más de 4.500 millones de dólares. Entonces, estos señores políticos, ¿hasta cuándo se van a alcanzar a destruir las cuentas públicas y la economía del Ecuador? Tú decías, ¿cómo se puede viabilizar la retención automática en el Banco Central? No es, esto no es viable, Miguel. El gobierno lo que debería hacer es vetar esta ley. Mira tú, si al mes de abril, y al mes de abril, se debe al Seguro Social más de 600 millones de dólares, al mes de abril, por este año, más las deudas de años anteriores. A los proveedores, a los proveedores se les debe más de 200 millones de dólares. Al Seguro Social, hasta abril, se les debe 600 millones de dólares. Asumamos, asumamos, que el Banco Central retiene de las rentas, de los escuálidos fondos de la caja pública, 500 millones de dólares, los 600 para pagarles automáticamente a los hogares. No hay plata para pagar sueldos, Miguel. La planilla de sueldos del sector público, cada mes, da alrededor de 700 millones de dólares. Entonces, esto es absolutamente un sinsentido, ¿no? Es decir, o es un desconocimiento total de la realidad económica y fiscal del país, o si lo conocen. Bueno, es una irresponsabilidad de un tamaño inadmisible en el manejo de un Estado, ¿no? Y además inadmisible con las responsabilidades que se debe tener con la sociedad en su conjunto, ¿no? Con la economía, con los pobres. Es decir, pretender, pretender que automáticamente de las cuentas públicas se retengan y se entregue a los municipios, es algo totalmente contrario al manejo de responsabilidad fiscal. Es deteriorar aún más ya las escuálidas cuentas fiscales. Entonces, digamos que el 40% de pensiones también lo retengan, ¿no? O también para los proveedores. Pero además, así se quisiera que el Banco Central retenga estos fondos y los acredite automáticamente a los municipios o a otros. Simplemente la caja pública no tiene dinero. Miguel, no tiene dinero. Mira tú que en este momento, en este momento, las reservas internacionales, ¿sí? Que están en el Banco Central, solo cubren los dineros del sistema financiero privado, que son nuestros ahorros, y del sistema financiero público. Pero las cuentas públicas, del sector público, del Tesoro Nacional, de los municipios, de los mismos gatos, no tienen financiamiento a la reserva. No hay. Es decir, no hay cobertura de eso. Y sobre eso se quiere que haya una retención automática. Bueno, esto es una barbaridad con mayúsculas. ¿Hasta cuándo los políticos cambian y dejan de destruir las finanzas públicas de la economía? Y lo han hecho siempre, Miguel. Tú citaste el aumento de sueldo de los maestros sin financiamiento. Y a lo largo de 40 años del periodo democrático del Ecuador, de más de 40 años, siempre las legisladoras han hecho lo mismo. Ha hecho lo mismo. Aumentar el gasto, desestabilizar las cuentas públicas, manipular los presupuestos, luchar por tener una parcela del gasto público sin generar ingresos. Los políticos que han aprobado esta ley, lo que deben preocuparse es por el crecimiento del Ecuador, por la solidez de las cuentas públicas, por generar un entorno para atraer inversiones, por hacer que los gobiernos seccionales sean una fuente de desarrollo, no de desestabilización. De eso deben preocuparse los políticos, ¿no? De generar las condiciones para que cada municipio, cada prefectura, cada junta parroquial, atraiga inversiones. Y deben preocuparse de que los pocos recursos que existen en el país y los recursos que ellos tienen, los gasten bien, los inviertan bien. Y no todo gasten en sueldos y en gasto político de estos municipios, de estas prefecturas. Hay prefecturas y hay municipios, Miguel, en que toda la asignación que les dé el gobierno se va en sueldos. Y no tienen dinero para inversiones. Entonces, de eso deben preocuparse los políticos de los mismos gobiernos seccionales, ¿no? Del desarrollo del Ecuador, no de destruir las cuentas públicas y destruir la economía, ¿no? Claro, hay casos de gobiernos locales y provinciales en donde no han podido solucionar especialmente los municipios. El tema de los servicios básicos es tan fundamental. Es parte del litoral ecuatoriano, los ríos, Manaví, Esmeraldas. Tienen el recurso hídrico, tienen la tubería y hay una pésima gestión administrativa que no proveen de los servicios básicos como el agua potable, la recolección de la basura, el tema del medio ambiente, el tema sanitario. Y así podemos citar otros grandes problemas. El tema de la vialidad, que no ha podido hacer. Y ahora, ¿cuánto se pudiera ganar si es que llegase a sancionar el proyecto? Aunque hay voces que le plantean un veto total. ¿El proyecto para entregarle en los últimos cinco días de cada mes el Ministerio de Finanzas debe dar el detalle a lo que corresponde a cada gas? ¿Lo enviará el Banco Central y el Banco Central debe entregar automáticamente a ellos? ¿A cambio de qué? No, es que eso no es viable, Miguel. No se puede, incluso legalmente, hacer que el Banco Central detenga los fondos y los activite a estos gobiernos seccionales. No es viable ante las carencias fiscales. Y así, así hubiese fondos, ¿sí? Retenciones automáticas van absolutamente en contra de un manejo fiscal responsable. La única manera, Miguel, la única manera de que el gobierno y, por tanto, el Estado, por tanto, la sociedad ecuatoriana, entregue mensualmente y con puntualidad todas sus obligaciones y las transferencias a los municipios, a las prefecturas, a la seguridad social, pague a proveedores, pague sueldos. La única manera es mantener cuentas públicas sostenibles en el Estado. Es decir, ¿qué significa tener cuentas públicas sostenibles? Que hayan los suficientes ingresos para cubrir los gastos. Y si hay déficit, como lo hay en el Ecuador, que el Ecuador tenga el nivel adecuado de financiamiento para financiar el déficit y pagar amortizaciones y otros pasivos. Esa es la única forma de que este gobierno, cualquier gobierno, el Estado y nosotros los ecuatorianos que somos parte del Estado, paguemos con puntualidad cada mes sueldos, asignaciones, transferencias al Seguro Social, a los municipios, paguemos los intereses de la deuda, demos los bonos a los pobres y todas las obligaciones del Estado. Entonces, los políticos y los mismos municipios, lo que deben entender y comprender y trabajar por la sostenibilidad de las cuentas públicas en el Ecuador, mientras no haya sostenibilidad fiscal, seguiremos con deudas del Estado, seguiremos con cuentas impagas y con una caja pública exhausta, que no tiene dinero ni para cubrir sus necesidades elementales. Mira, Miguel, hasta el mes de abril de este año, hasta el mes que acaba de concluir, el gobierno recibió adicionalmente 2.200 millones de dólares. ¿En qué? En utilidades del Banco Central, en transferencias de las empresas, en las autorretenciones de impuestos a la renta, en la remisión tributaria, en los impuestos a las sociedades, en el aumento del IVA al 15%, 2.200 millones de dólares hasta abril, adicionales. Y a pesar de esos ingresos adicionales, hasta el mes de abril hay un pequeño déficit de 300 millones de dólares y solo se han pagado los gastos elementales, sueldos, bonos de los pobres, intereses de la deuda pública, algo a la seguridad social, algo a los gobiernos seccionales, y se han acumulado deudas hasta abril de 1.600 millones de dólares. Pero no es difícil entender que con estos números, que con estas cifras, bueno, la situación fiscal es realmente calamitosa, ¿no? Y sobre esta situación, pretender que se detengan automáticamente los fondos. Entonces los gastos quieren estar en otro país, mientras el Ecuador se desangra, ellos quieren estar en bonanza. No, la crisis es para todos. Si no hay dinero, si no hay dinero en la caja pública, bueno, se debe a todo el mundo como lo está haciendo ahora el gobierno, porque no hay plata. O sea, no hay plata, a pesar de que hayan mayores ingresos. Economista Jaime Carrera, ¿y cuánto pudiera contribuir en esta relación con el Fondo Monetario Internacional el oxígeno que le dé a dónde va a ir esos recursos que se han acordado en principio con el Fondo Monetario Internacional? A ver, aclaremos aquí los conceptos incluso, ¿no? Primero, Miguel, hagamos un poco de historia, ¿no? En la pandemia, en el 2020, prácticamente el Ecuador estaba por explotar. No habían ahorros. El déficit público era como de 7 mil millones de dólares. La economía no crecía. Y un montón de males. El Ecuador tuvo que renegociar los bonos basura, lo que significó un ahorro en el pago de intereses. El Ecuador tuvo en ese momento, en el 2020, que acudir al Fondo Monetario Internacional si no colapsar. Y entonces, en ese año, los multilaterales, incluido el fondo, le dieron al país como 7 mil millones de dólares de préstamos. Y el Ecuador pudo, pudo salir adelante en la pandemia, si no colapsaba. Pero todos esos créditos, todos esos créditos, hay que pagarlos. Y ya hemos comenzado a pagarlos. En este año, al Fondo Monetario Internacional, hay que pagarlo por, como amortización e intereses, alrededor de mil millones de dólares. Y una cifra parecida en los años siguientes. Entonces, el Ecuador se ha acostumbrado a acudir al Fondo Monetario Internacional para sobrevivir. Para sobrevivir. Si hay un déficit en este año, es posible que sea entre 4 mil a 5 mil millones de dólares. Va a depender de qué hace el gobierno en el tema de subsidio y otras cosas más. Los préstamos de los multilaterales, entre esos del Fondo Monetario Internacional, lo que van a servir es, en una parte quizá para cubrir ese déficit, y en otra parte quizá para pagar las amortizaciones de ellos mismos, u otras amortizaciones de deuda que tiene el país. Pero no podemos esperar que con los préstamos del Fondo Monetario y de los multilaterales haya más gasto público. Si hay un déficit entre 4 mil y 5 mil millones de dólares para cubrir el gasto público actual, y quizá algo más de gasto para luchar contra la inseguridad, y tal vez por el tema eléctrico, ahí está por verse qué gasto se va a hacer en estas condiciones. Bueno, las préstamos del Fondo lo que sirven es, y de los multilaterales, para sobrevivir. Financiar el déficit en parte y pagar las amortizaciones de deuda en parte. Habría que ver cuáles son los números y qué flujos de recursos hay en estos organismos multilaterales. Pero pretender que con estos préstamos del Ecuador va a tener una bonanza de dinero para gastar, eso no es correcto. Es decir, estos créditos van a ayudar a financiar el déficit dentro de una estructura de gasto que es inflexible y a pagar algo de amortizaciones. Y además no va a ser suficiente, Miguel. Vamos a tener cuentas por pagar elevadas y quizá hasta superiores. Va a depender de cómo evoluciona el fisco hasta fin de año y cuáles son los flujos de estos organismos. Pero va a haber, y yo incluso creo que esto va a ser insuficiente para cubrir las necesidades de financiamiento. Esperemos cómo fluyen los recursos. Pero estos créditos, mira tú que el crédito del Fondo Monetario de 4 mil millones, que se habla en cuatro años, es una cifra casi igual a lo que hay que pagarle al fondo por amortizaciones de intereses en cuatro años. Ese es el flujo de recursos. Entonces, el tema de fondo del Ecuador es que se ha acostumbrado a sobrevivir con los créditos de los multilaterales y no entiende que tiene que haber reformas para reducir el déficit y hacer crecer la economía. Pongamos números. ¿Qué va a pasar en este año? La economía a lo mejor no crece, hasta decrece. Y si hay un déficit, pongamos la cifra de 5 mil millones de dólares en este año. Y la deuda pública en este momento es todo de deuda de 72 mil millones de dólares. Si nos endeudamos en 5 mil millones más, tendríamos una deuda de 77 mil millones de dólares, sin considerar otras obligaciones, como CETE y otras cosas. 5 mil millones para 72 mil, la deuda crecería en casi el 7%. La deuda crece en 7% y la economía no crece. Entonces es una ecuación perversa. Entonces sube la deuda y después, los próximos años, tenemos que pagar más la amortización de intereses por una deuda que crece. Y cuando tenemos que pagar, ahí el Ecuador se lamenta, ¿no? Dice, ¿cómo vamos a pagar la deuda pública? Pues bueno, nos endeudamos y la economía no crece. Y el gasto crece. Mira tú en este año, Miguel. El pago de intereses de la deuda, con los multilaterales, Fondo Monetario, Bid, Banco Mundial y Orchid. El pago de intereses crece en 500 millones de dólares. Es decir, vamos a pagar 500 millones más de dólares en intereses. Y a la seguridad social tenemos que pagarle 500 millones más por el 40% de pensiones. Solo en estos dos rubros, el gasto corriente crece en mil millones de dólares este año. Ese es el Ecuador. Entonces, hay fundamentos de manejo fiscal y económico que, mi querido Miguel, no se entienden en el Ecuador. O si se los entienden, no se los quiere enfrentar. Estamos acostumbrados a sobrevivir. Tenemos una adicción a la sobrevivencia y no a hacer las reformas para progresar. Entonces, hemos normalizado el desorden fiscal. Hemos normalizado una economía pobre. Hemos normalizado la irresponsabilidad de los políticos. Hemos normalizado la irresponsabilidad de las élites económicas, sociales, políticas. Hemos normalizado la corrupción. Hemos normalizado el desorden de la sociedad. Hemos normalizado hasta el momento, quizás hasta la inseguridad, la contaminación del narcotráfico en las instituciones públicas y privadas. Hemos normalizado. En rigor, el Ecuador ha normalizado su adicción a su desarrollo. Y tratamos de sobrevivir cada año con préstamos, con reestructuraciones de la deuda, con déficit fiscal, mientras la economía no crece y esta economía sigue siendo débil, las instituciones débiles. Y así estamos, Miguel, sobreviviendo hasta quizá. Hasta quizá esperemos otra crisis para reaccionar. No podemos continuar así en el país. Y en este momento más todavía tenemos un año electoral en donde el gobierno lo único que quiere es reelegirse en febrero. Y en esa perspectiva, bueno, va a tratar de sobrevivir como lo está haciendo ahora. Imagínate tú el año 2025. Ya se acaban estos ingresos temporales. El 2025 no habrá remisiones tributarias, no habrá impuestos a las empresas, no habrá muchas otras cosas. Y el déficit seguirá más elevado. En 2026 hay que pagar los bonos basura, mil millones de amortización, malos de intereses. Entonces, ¿qué esperamos en medio de esta incertidumbre? Esperamos inversiones. Imposible, ¿no? Muy complicado. Es el Ecuador, Miguel. Muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia e ilustrarnos temas económicos y la situación grave de la caja fiscal. al economista Jaime Carrera del Observatorio de la Política Fiscal. Muy amable. Gracias, Miguel. Gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8.35 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos buscando la verdad. Diálogo con el doctor Mauricio Alarcón de Fundación de Ciudadanía y Desarrollo para hablar sobre un tema de interés que ha estado allí y no se concretaba. Ahora se entregan los documentos desclasificados tras el asesinato de tres miembros del diario El Comercio y qué se puede hacer con eso. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Mi hija, tengo un dinerito ahorrado. ¿Qué podemos hacer? Pero abuelita, abre una cuenta de ahorro flexible. Lo hacemos fácil y rápido desde el...